Desde el fondo de mi alma, hoy le pido al buen Señor que ilumine a nuestros hijos en esta bella unión. El amor es importante cuando sale del corazón y perdura para siempre como una bella flor. Una dulce armonía en el aire vivirá, envolviendo dulcemente este nuevo hogar. La belleza de la vida es encontrar un gran amor que perdure para siempre con la bendición de Dios. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mierdándote mi amor te juro que dar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Hoy con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir el amor de ustedes dos. Es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Aquí, ama. Hoy te demuestro cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video